El caso 16 Donde acá la idea va a ser distinta Acá la idea de lo que pide es cuánto vale la aceleración centrípeta De un objeto que está ubicado sobre el cuadro terrestre Como consecuencia de la rotación de la Tierra Esto tiene que ver un poco con lo que veníamos antes Por un lado la aceleración centrípeta Ustedes recuerden que se puede pensar como La velocidad angular al cuadrado por el radio Entonces, supongamos que nosotros tenemos la Tierra Vista desde arriba Este sería el eje de rotación que pasa por los polos Y este es un punto que está en el ecuador Entonces, esta sería la radio Acá tenemos la velocidad Si es que esto está rotando en este sentido ¿Correcto? Bueno Entonces, como datos que tenemos Que la velocidad angular va a ser de una vuelta sobre 24 horas Entonces tenemos 2pi sobre 24 horas Eso por un lado Y después el radio Que es el radio terrestre Que por eso Nosotros vamos a tener del radio ¿Ok? Bueno, acá la idea es lo mismo Para la aceleración centrípeta ¿Sí? Vamos a hacer la expresión Vamos a, en este caso Hacer un Un Este paso es simple porque Es una ecuación sola Pero el desafío va a ser Pasar las unidades que le corresponden A este problema ¿Sí? Entonces vamos a tener Fíjense En este sentido Omea al cuadrado Que esto nos va a quedar Como 2pi Sobre 24 horas Todo esto al cuadrado Por el radio Que son 6378 kilómetros ¿No? Y ahora hacemos la comparativa de unidades ¿Cuánto nos queda en una hora? En segundos Una hora son 60 minutos A su vez Un minuto son 60 segundos Con lo cual una hora Van a ser ¿Sí? En este caso 3600 segundos ¿No? La forma de la uva Pero esto Recuerden que esta fracción Más allá de que Lo mismo El numerador y el denominador Por lo tanto Representando lo mismo Que el número 1 Nosotros La podemos elevar al cuadrado Al cubo O a la unidad que nos guste Entonces en este caso Al cuadrado ¿Sí? Lo vamos a poner Para poder Con esa idea Cancelar las horas al cuadrado Que tenemos en este caso Por ejemplo Y lo mismo hacemos Con los kilómetros ¿No? O sea nosotros tenemos Que un kilómetro Son 1000 metros Con lo cual 1000 metros O de 10 a la 3 metros Van a ser Un kilómetro Entonces fíjense El limpio ¿Cómo nos quedan Estas unidades? ¿No? Vamos a poner las unidades Por separado Horas al cuadrado Con horas al cuadrado Se van Kilómetro con kilómetro Se van Y va a quedar en metros Sobre segundos al cuadrado Que es lo que nosotros Estamos buscando Entonces esto nos va a quedar Como 2pi Al cuadrado Por 6378 Por 10 a la 3 Sobre 24 al cuadrado Por 3600 al cuadrado En estas unidades ¿Sí? Si ustedes hacen las cuentas Bien Esto les debería quedar 0,034 metros Sobre segundo Al cuadrado ¿Correcto? O sea que es Digamos En la interpretación ¿Sí? Que se hace De este caso Es una aceleración Bastante menor Que lo que tiene La aceleración De la gravedad normal Que son de 10 metros Sobre segundo al cuadrado Por ejemplo ¿Ok? Después Lo que pide En el punto Que sigue Una pregunta interesante Sería ¿Cuánto debería valer El periodo De la Tierra Para que el módulo De la aceleración Centrípeta Fuera igual a 9,8 metros Sobre segundo al cuadrado ¿Sí? Entonces Pensemos En la siguiente forma También ¿No? ¿Cuál sería La velocidad angular La cual nosotros Necesitamos? Nosotros como dato En esta parte Ya sabemos La aceleración centrípeta Que es la aceleración De la gravedad Ya tenemos El radio terrestre Y nos falta averiguar La velocidad angular Porque fíjense El periodo Que es lo que nos preguntan En este caso Es 2pi Sobre la velocidad angular Por ende Despejando de esto La velocidad angular Es 2pi Dividido el periodo ¿Ok? Entonces De la ecuación original Fíjense que La aceleración centrípeta Era omega al cuadrado Por r Acá Lo que se puede hacer Es despejar omega Que va a ser La raíz De la aceleración centrípeta Dividido el radio ¿Sí? Y luego reemplazarlo acá Entonces Igualando ambas ecuaciones Vamos a tener 2pi Sobre el periodo Que esto nos va a quedar Como la raíz De la aceleración centrípeta Sobre el radio Si elevamos a la menos 1 De ambos lados Para cambiar Digamos El sentido de Nomerador y denominar Que eso se puede hacer O sea Ténganlo Ténganlo como Una de las técnicas De matemática Que se pueden Se pueden aplicar En este caso A la menos 1 acá A la menos 1 acá Entonces Acá tenemos Periodo Sobre 2pi Esto nos va a quedar Como el radio Sobre la aceleración centrípeta Raíz Por lo cual El periodo Nos va a quedar Como 2pi Por la raíz del radio Sobre la aceleración centrípeta Correcto De hecho es más Si ustedes reemplazan Las variables Fíjense Y lo ponemos en Vamos a tener 2pi Por la raíz cuadrada ¿No? En este caso El radio Que hemos dicho Que eran 6378 kilómetros Después tenemos La aceleración centrípeta Que es 9,8 Metros Sobre segundo Al cuadrado Fíjense Si pasamos los kilómetros Es decir Vamos a tener 10 a la 3 metros Por kilómetro Con lo cual Kilómetro se va Y metros se va La raíz Incluye el segundo Al cuadrado Así que quedan segundos Y el periodo Nos va a quedar En 5066 segundos O si lo quieren pasar Ahora Esto les va a quedar Como 1,4 Hola Muchas gracias Por ver este video Si te gustó el contenido Por favor Dale like Y suscríbete A nuestro canal Si querés colaborar Con nuestra producción Podés donar abajo Por Mercado Pago O Paypal Este canal se sostiene Gracias a las donaciones Que nos dan gente Como ustedes Muchos éxitos En la cursada Y muy buena vibra Desde acá